Bueno, quiero compartirles un ejercicio muy fácil que a mi me ha ayudado mucho está en el tono de Fa, en un acordeón de Fa voy haciendo este y ahí lo pueden unir un poquito aumentando la velocidad igual se pasa en la Do para cambiarle no lo necesitas compare es todo, voy a un poquito leyendo es genial para hacer estos 3D ¿verdad? no les sirve no les sirve